La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural indicó que están trabajando para establecer los cinco rellenos sanitarios que están en proyecto para atender a 36 municipios. Son cinco rellenos sanitarios que están en proyecto. Está el de Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque y Pichucalco. Pero estos proyectos no son municipales, son intermunicipales. La idea es que sean 36 municipios que están atendidos con estos cinco rellenos sanitarios que tendrán que iniciarse en el transcurso del año. Esperamos concluirlo en este mismo año. Recalcó los problemas que trae consigo el tirar basura al aire libre y que debe hacer un proceso permanente de manejo de los desechos, tarea que están coordinando con los ayuntamientos y el gobierno federal. El tirar basura al aire libre contamina, daña los mantos friáticos, tiene que hacerse un proceso permanente de manejo de los desechos sólidos. Y no es tampoco una tarea fácil, no es solo hacer los rellenos, sino también su manejo. Entonces en eso estamos encaminados, es una de las tareas de la secretaría que tiene que coordinar con los ayuntamientos y con el gobierno federal, que son recursos que se mezclan para poder lograr esto. Y si es importante, por supuesto que es importante, porque estaríamos atendiendo a 36 municipios si logramos que estos cinco rellenos se consoliden en México. Dijo que por cada relleno sanitario se necesitan aproximadamente 200 millones, dependiendo del tamaño que éste sea. Aproximadamente, aproximadamente de 200 millones por cada uno de los rellenos. Depende, no todos son del mismo tamaño, por ejemplo el tapachula es mucho más grande que los otros, por decir algo. Pero hablamos de hectáreas, 10, 15, 16, 17 hectáreas que se requieren, para que la temporalidad no sea tan corta y pueda en un momento dado ser un programa duradero. Ese es el proyecto, que se den como dato a empresas particulares para que ellos se encarguen del manejo y la recolección. Gracias.